Recuerdo que hoy tengo el placer y el honor de recibir a mis honorables profesores e inspectores, señor Tajadris y señor Hal de Turulli. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. El placer es mío. Chita, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es una ocasión para darles las gracias en mi nombre y en nombre de todos los alumnos con que han empezado ustedes en su carrera, profesores con quienes han seguido orientando después. Quiero que sea un humilde homenaje a nuestros profesores e inspectores que ahora y en adelante gozarán de una feliz jubilación. Primero, felicitaciones, terminar su carrera y empezar otra. Espero que disfrutarán de esa etapa de vida laboral. Muchas gracias. La verdad que después de tantos años de trabajo en el ámbito de la enseñanza, primero como profesores y luego como inspectores, la verdad que el oficio de profesor es un trabajo noble. Y eso, ahora nos damos cuenta del valor de este trabajo, de las relaciones que hemos entablado a lo largo de nuestra vida profesional con los alumnos primero y después con los profesores. Y los alumnos que son ahora profesores. Muchos, muchos, muchos de ellos son profesores. La verdad que eso nos da un placer enorme ver a nuestros alumnos ahora ocupar unos cargos importantes y muchos de ellos son profesores de español. Y inspectores. Y inspectores también. Señora, ¿qué nos puede añadir o comentar esto? ¿Cómo ven ustedes esta etapa de vida? Bien, es una nueva etapa de nuestra vida. Es una entonces nueva experiencia. Después de tantos años de trabajo, de entonces de dedicación, ahora entonces nos toca un poco descansar. Es un tiempo de libertad, podemos hacer... De reflexión también. De reflexión también, sí, sí, por supuesto. Y siempre tenemos en la memoria la larga carrera que hemos hecho con los alumnos, los profesores, los colegas. Es una experiencia muy rica, muy intensa y muy interesante. Muy buenos recuerdos, imagino. Sí, muchos buenos recuerdos. Qué bien. Bueno, la primera canción ha sido Gracias. Yo quería darles las gracias a través de esa canción. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a terminar esta pequeña charla y, bueno, vamos a seguir más bien. Si nos hablan un poco de sus inicios. Bueno, la verdad, sí, los inicios, pues, se han montado muchos años atrás. No, no, muchos. Se han montado en los años 80, cuando empecé como profesor de francés, luego ya... Porque en aquel entonces, casi la totalidad, casi la totalidad de los profesores licenciados, los estudiantes, digamos, licenciados en filología española, no podían dar clases de español. No había posibilidad. Solo habían dos casos o dos institutos. Mi compañero Taja lo sabe mejor que yo. Pero eran pocos profesores de español. Y poco a poco, a partir de los años 90, después de la reforma del sistema educativo tinecino, se introdujo la enseñanza de terceras lenguas extranjeras. Y, a partir de ahí, se empezó a dar clases de español. Y, a partir de aquel momento, entonces, ya el número de profesores de español era muy reducido. Muy reducido. Éramos unos 15 profesores de español en aquel entonces. Y, poco a poco, el número iba aumentando poco a poco hasta llegar ahora a unos 400 profesores de español. ¡Guau! Ya. Sí. Cita, si nos puede hablar un poco del pasado. Sí. Yo empecé entonces desde 1979 porque yo formaba parte del primer grupo de los licenciados de español. Y, en aquel entonces, no existía entonces el español en mi pueblo. Y yo daba la clase de francés. En aquel entonces había tres puestos únicamente en todo el territorio tinecino. Uno en el bardo, en Hasnadar. Otro en Sus. Y otro en Bicerta. Bien. Entonces, yo empecé dando clases de francés al principio. Y siempre intentaba no olvidar y no dejar aparte el español. Yo tenía en aquel entonces la animación de un grupo, de un club cultural. Y entonces yo enseñaba a los alumnos el español. Inicios. Sí, los inicios, la canción en español, la cultura española, etc. Y cuando empecé entonces a dar clases de español en el 89, yo tenía unos alumnos preparados para el español. Y me recuerdo perfectamente que había tres clases enteras de español en el primer curso. ¿En el primer año? Sí, en el primer año. Tres clases, qué bien. Tres clases de español en el Instituto de Rassigbel. Guau, qué bien. Sí, luego entonces empecé la experiencia. Entonces fui, entonces participé como, bien fui nombrado, fui nombrado como, no sé, como, es decir, consejero pedagógico al principio, siempre teniendo la tarea y la función del inspector sin tener el título. Porque no había tantos profesores y... Sí, entonces no existía entonces el título de inspector de español. De inspector, claro. Hasta el principio de los años 2000 participé en el concurso y entonces logré entonces tener el primer puesto de inspector de español en Túnez. Muy bien, muy bien. Si nos hablan un poco de, o sea, han vivido el español desde el principio. Hay una evolución en esto, desde aquel entonces hasta ahora. Si nos pueden dar una pequeña idea. Bueno, la evolución, si hablamos, bueno, para ser mucho más precisos, se enseñaba el español antes, o sea, si remontamos un poco, porque nosotros la pregunta, cómo nos dedicamos a la enseñanza de español, primero, o sea, nuestros orígenes remontan a los años 70, porque el español se enseñaba un poco antes en determinados institutos secundarios, como el Bardo, sobre todo Hasnadar. Y luego ya, cuando nosotros terminamos nuestra carrera como estudiantes, no había puesto de trabajo, solo excepto, como acaba de mencionarlo mi compañero, en tres institutos. Pero luego ya, cuando empezó el proyecto, digamos, cuando empezó la nueva reforma del sistema educativo en Túnez, en los años 90, pues ya había pocos alumnos y muy pocos profesores. En determinados institutos en determinados institutos, en cuatro o cinco institutos en la capital, y había en Testur también y en Sus. En Sus ya son, y en Bicerta. Bueno, son los pocos institutos donde se enseñaba el español. Luego ya hemos empezado poco a poco esta generación, si podemos decir la generación de los 90, si podemos llamarla así, las 90, porque la enseñanza del español empezó antes, pero negamos la, con la nueva reforma del sistema educativo en Túnez, cuando empezó en los años 90, pues ya el número era muy reducido, los materiales eran materiales, o bien, me refiero a los manuales, eran manuales españoles, y luego ya que continuaban también, no voy a hablar del método adoptado, pasamos del método directo al método comunicativo, pues eso ya es un detalle pedagógico y didáctico, pero luego ya empezamos ya a notar el interés de los alumnos en diferentes zonas del país, llegando hasta el centro del país, luego el norte y el sur. Hasta ahora tenemos la enseñanza del español, la encontramos en todas las provincias del país, con los grados, claro, con diferencias entre una provincia y otra, por ejemplo, el litoral, hay una presencia del español muy importante, tanto como la capital y algunas ciudades, pero en algunas provincias todavía el número no es demasiado grande, no es demasiado importante, como es, por ejemplo, el caso del oeste, del suroeste. Sí, señor Taha, ¿qué nos puede añadir? Sí, lo mismo, entonces, yo digo lo mismo, es decir, hay un crecimiento muy importante en cuanto al número de los profesores, de los alumnos, al principio, en los años 90, es decir, en 1990, cuando fuimos la primera vez a Madrid, como un grupo de profesores, éramos únicamente 12 profesores, y actualmente, entonces, se nota la diferencia del número, actualmente hay casi 400 profesores de español, lo mismo, entonces, para los alumnos, entonces, hemos empezado con casi 1.000 alumnos en todo el territorio, ahora son más de 30.000 alumnos, entonces, es un crecimiento muy importante. Y muy rápido. Sí, sí, muy rápido, muy rápido, como lo acaba de decir mi colega Halet, al principio usamos manuales españoles, hemos empezado con español en directo, al principio, luego hemos usado L, sí, y los españoles nos han ofrecido los derechos de edición, hemos trabajado muchos años con L, hasta el 2007, es la fecha, entonces, de la elaboración del primer manual tunecino, sí, Alcántara 1, y luego Alcántara 2, para los dos niveles. Sí, muy bien, vamos a escuchar esta canción, y ahora de vuelta. Vamos a acabar el tiempo muy rápido en su compañía, les agradezco mucho esa pequeña charla, sus consejos y recomendaciones para los nuevos inspectores y los nuevos profesores. Muy difícil. No, 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 no es muy difícil, pero digo que, primero quisiera saludar a todos los profesores de español en todo el país. Pues la verdad que he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos, entre ellos, y la verdad que estoy valorando, tengo que valorar el trabajo que están haciendo los profesores de español en todo el país. Luego, me gustaría animar a todos los profesores y a los nuevos inspectores para que sigan adelante, para que sigan con el mismo entusiasmo, el mismo ánimo que hemos tenido durante los últimos años, y que tenemos, la verdad, muy buenos profesores de español, la verdad, eso no estoy echando flores, pero es la verdad, es la verdad, que todo el mundo lo dice, todo el mundo lo reconoce, y espero que la enseñanza del español siga adelante. Muchas gracias. Señora. Sí, entonces, siguiendo la misma idea, primero entonces yo saludo a todos los profesores, los colegas de español, especialmente un fuerte saludo a mi amigo y colega Xokri, que son mis colegas también, lo mismo, entonces actualmente hay una gran competencia entre las lenguas, y la única manera de remontar, entonces todo esto hay que trabajar mucho, siempre tener buenas relaciones entre los colegas, los profesores, seguir como una piña, para realizar los mejores resultados. Muchas gracias, se agradezco mucho de la visita, espero que vamos a hacer otra visita, como no, saludo también al señor Edius Lechi, que ha empezado con la jubilación, y bueno, muy feliz noche para todos desde RTCI. Gracias. Gracias.